Buenas noches. Debo empezar esta sesión última de El mundo que queremos, de las conversaciones sobre El mundo que queremos, pidiendo disculpas porque efectivamente Mariano Vega no es la señora Subirás. La señora Subirás ha tenido un contratiempo familiar, su ex marido ha muerto y por lo tanto no puede estar esta noche aquí con nosotros. Y el periodista y escritor canario Mariano Vega se ha prestado amablemente a entrevistar a Mercedes Cabrera esta noche aquí, a quien damos la bienvenida y también expresamos nuestra gratitud por su presencia. Vamos a hablar, como saben, como se indica en el programa, de la universidad que queremos. La ex ministra de Educación del Gobierno de España creo que necesita poca presentación y menos en un círculo como este. Viene aquí también y fundamentalmente en estos momentos en su condición de universitaria, de catedrática, del pensamiento político de la Universidad Complutense, pues también en estos momentos diputada. Los canarios con frecuencia, le decía antes a Mercedes Cabrera, que es la única ministra en cuya biografía se detienen a apreciar los datos familiares o los detalles familiares. En vano tiene muchas vinculaciones familiares con frecuencia. Los periodistas en las entrevistas, familiares notables, digo, con frecuencia los periodistas en las entrevistas hacen mención a su condición de sobrina del expresidente del Gobierno, Calvo Sotelo. Y ella, sin hacer de menos esa condición, antes al contrario, reivindica otra, que es la condición de sobrina y nieta del gran científico canario Blas Cabrera Felipe. Como saben, es el científico español más relevante de la historia, se dice, que compartió su trabajo con figuras como Einstein. Es naturalmente reivindicable por parte de ella y para nosotros un orgullo y una satisfacción de contar esta noche también con una canaria de origen. Señor Vega, tiene la palabra. Buenas noches. Yo quisiera empezar, pues, lamentando también la ausencia de Marina Subirach y sobre todo el motivo que le ha impedido estar aquí con nosotros. Mostrar mi satisfacción por estar en este ciclo que dirige Fernando Delgado, ciclo de la Caja, como ya saben, y hacerlo con Mercedes Cabrera. Y a mí se me ocurre de entrada, si se me lo permite, si me lo permite Mercedes Cabrera, decirle algo que siempre he pensado, que me imagino que está, pudo estar en la mente de todos. Cuando vimos, la vimos aparecer con frecuencia en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa, en la fotografía, ese aire canario que tiene, ¿no? Se lo habrán dicho los... Un aire cabrera. Un cabrera, ¿no? Y sobre todo, no sé, como una mujer, un aire canario, mujer muy atractiva, de Lanzarote, sobre todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera de empezar! ¡Qué barbaridad! Sí, lo del aire canario me lo han dicho varias veces, es verdad. En la misma familia, claro. Sí, sí, sí. Tengo parecido... Bueno, lo que pasa es que la familia Calvo Sotelo también de vez en cuando reivindica parecido, o sea, que debo ser una mezcla, pero yo creo que predomina la parte canaria. Bien, arrancamos entonces la entrevista, en este caso, el diálogo hoy ha sido con Marina Subirat, con Mercedes Cabrera, y es inevitable que salga a lo largo de la conversación, al principio o en medio, el Plan Bologna, ¿no? Ya nos ha dicho Mercedes Cabrera que esta tarde mismo es inevitable, con unas cuantas entrevistas que le hicieron en los medios nuestros, en los medios canarios, pues el Plan Bologna fue lo más que salió, ¿no? Claro, la podemos obligar a que repita cosas, uno está también en la obligación de buscar, pues, alguna novedad que seguramente no se da, pero siempre está en la duda, sobre todo cuando hablamos del Plan Bologna, de que no se ha explicado suficientemente bien, ¿no? Porque ya no hay alternativas, se está aplicando incluso ya el Plan Bologna en nuestras universidades, en algunos cursos, pero quizás lo que nos ha dicho, por ejemplo, es que no, como se puede decir, de una constitución, de la misma constitución española, ¿no? Que no es un texto definitivo, que podrá estar sujeto a modificaciones en función de las circunstancias, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Puedo empezar con una anécdota que me pasó, pues, a poco llegar al ministerio, como yo no me dedicaba a esto de la política, sino a la universidad, pues, en las primeras entrevistas solía meter la pata con bastante frecuencia. Entonces, hubo, era una reunión con estudiantes en un colegio mayor muy conocido, con mucha historia en Madrid, el San Juan Evangelista, con un montón de estudiantes, todos anti-Bologna. Y en un momento determinado no se… salió, pues, la información, bueno, la versión que ellos tenían de lo que era Bologna. Y yo tuve que decir que aquello tenía poco que ver con lo que significaba el Plan Bologna, bueno, ahora explicaré si es plan o no. Y le dije, bueno, yo entiendo que tengáis mala información, porque yo misma, hasta antes de ayer, cuando estaba en la facultad, como catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando me llegaba información sobre Bologna la tiraba a la papelera y no la leía, porque era algo que suponía que no me incumbía. Digo, me imagino que vosotros seguís haciendo lo mismo, es decir, cuando hay información sobre Bologna la tiráis a la papelera y luego pensáis que esto es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que sí, no es que haya habido falta de información, sino que en la universidad la información llega siempre por vías que no son, digamos, las vías formales o las vías oficiales, sino por los comentarios, los supuestos, lo que se dice, lo que se oye. Y, desde luego, Bologna es todo menos un plan. Bologna, o lo que llamamos Bologna, es un proceso que empezó en el año 98, pues, porque las universidades, porque se inició en las universidades, las universidades europeas pensaban que tenían que hacer un esfuerzo para responder a los retos que tenían delante. Entonces, se reunieron, empezaron ellas, luego se incorporaron los gobiernos, es decir, que esto inicialmente no es un proceso de gobierno, sino un proceso directamente protagonizado por las universidades y es un proceso que no tiene fecha. Es decir, no hay… Bologna no es algo que ya está ahí y entonces las universidades españolas tienen que moverse para llegar e incorporarse a ello, como si estuvieran forzadas a eso, sino que es un proceso en el que participan las universidades de todos los países europeos y que se va construyendo. Cada dos años hay una reunión de ministros, universidades, asociaciones de estudiantes, etc., donde se ve, se revisa qué es lo que se ha hecho, qué problemas se han planteado, qué países han avanzado en una dirección, otros países en otra. Se plantean nuevos objetivos y es un proceso fundamentalmente de convergencia de las universidades europeas para hacer un espacio universitario común. Eso es Bologna, así de fácil y de simple. Y no tiene ni fecha final, ni perfil predefinido, ni nadie ha explicado lo que tiene que ser aquello y los demás tenemos que ajustarnos a eso. Es decir, es un proceso compartido, ¿no? Sí, porque podríamos recordar lo que dijo Fernando Sabater en la jornada inicial y creo que también Luis Antonio de Villena dijo algo de interés por ahí, ¿no? Fernando Sabater nos vino a recordar, yo creo que lo que más sabemos, lo que más sabe la sociedad de lo que puede ser Bologna, ¿no? Que esa cierta sujeción al mundo empresarial, al mercado laboral por un lado, como inconveniente y como ventaja en la que se pueda estudiar y trabajar en cualquier lugar de Europa, ¿no? Sí. A ver, esta versión de que Bologna, como hemos oído decir muchas veces, es la mercantilización de la universidad, que es quizá el eslogan que más ha proliferado, cuando se le cuenta a algún universitario de otro país europeo no entiende de qué estamos hablando. Es decir, Bologna no tiene nada que ver con esto. Al contrario, en estas reuniones periódicas a mí me tocaron dos, en lo que se insiste fundamentalmente es en el aspecto social del proceso de creación de este espacio universitario común en Europa. Es decir, lo que busca Bologna fundamentalmente es que tanto los estudiantes como los profesores como los investigadores tengan currícula comparables, de tal manera que uno sepa de qué sabe el otro y, por lo tanto, pueda moverse de una universidad a otra, que sus conocimientos sean reconocidos, que sus méritos sean comparables y que eso permita crear un sistema universitario común. Este es el objetivo fundamental. Y en lo que se insiste desde el principio de todo este proceso, que empezó el año 98, es en que el centro de atención de toda la transformación que las universidades europeas han empezado a mover, el centro de todo es el estudiante. Son los estudiantes y esto es una constante desde el principio de todo el proceso. Lo que pasa que, bueno, pues las universidades, esto podríamos hablar mucho, probablemente tienen que cambiar, porque la sociedad está cambiando. No sé por qué tendemos a pensar que todo cambia y es bueno que todo cambie, menos el sistema educativo y las universidades, por ejemplo, que deben seguir siendo lo mismo. Es una contradicción absoluta, ¿no? Parece como que cualquier cambio en las universidades o cualquier novedad es necesariamente mala, ¿no? Solo en España ocurre eso. Solo en España. Bueno, otra anécdota, porque me estoy acordando ahora. Uno de los últimos actos en los que estuve como ministra fue una reunión de la Asociación de Rectores Europeos. Es una asociación que reúne a todos los rectores de las universidades europeas. Y empezaba el movimiento anti-Bolonia. Fue una reunión en la Universidad de Barcelona. Había un grupo de estudiantes descolgándose por las paredes y todo, parafernalia de la protestancia, anti-Bolonia. Los rectores europeos, bueno, y el eslogan era, por supuesto, contra la mercantilización de la universidad, contra la privatización de la universidad, las empresas fuera de la universidad. Y los rectores me decían, ¿y esto exactamente qué tiene que ver con el proceso de Bolonia? Y digo, pues, según estos estudiantes que están aquí ahora, es lo mismo. El proceso de Bolonia es la mercantilización de la universidad. No sé muy bien de dónde ha salido esto. No tiene absolutamente nada que ver, salvo que entendamos que buscar una mayor vinculación entre la universidad y la sociedad sea mercantilizar la universidad. Es la única explicación posible que se me ocurre, pero entiendo yo que esa vinculación entre sociedad y universidad debería ir de suyo, ¿no? Sí. Y aquí podríamos recordar a Luis Antonio de Villena, porque Luis Antonio de Villena, como ustedes bien recordarán, reivindicaba, hablando de la universidad, el saber por el saber. Bueno, la aplicación práctica que vendría luego, pero primero, prioritariamente, algo que se ha perdido, el saber por el saber. Sí, sí, sí. Yo estoy en esto completamente de acuerdo. A ver, la universidad tiene que cumplir muchos fines. Es verdad que la universidad forma profesionales. Pero, evidentemente, esto es una tarea de la universidad que tiene que acompañar a la tarea fundamental de la universidad, que es la formación universitaria. Y eso es el saber por el saber. Pero una cosa no está reñida con la otra. Y aquí, en España, a veces tenemos un problema con esta cuestión que yo creo que deriva de algo en lo que casi nunca pensamos. Y es que tenemos una tendencia a identificar la educación superior con la educación universitaria. Es decir, hay muchos países europeos donde la educación superior incorpora la formación profesional, las enseñanzas artísticas, las ingenierías y la universidad. Y son cosas distintas. ¿Por qué? Pues porque son saberes distintos que funcionan de diferente manera. Aquí, por razones yo creo que históricas, hemos tendido a meter todo en la universidad. Y entonces la universidad tiene aparentemente que dedicarse también a la formación de profesionales que deberían llegar hasta su nivel superior de formación, pero no ser universitarios. Aquí es como si alguien no es universitario es como si estuviéramos menospreciando su formación. Tenemos una idea equivocada, ¿no? Hemos tendido a pensar que la universidad es lo máximo y que entonces si uno quiere estar en el máximo tiene que ser universitario, ¿no? Hay una formación profesional superior, hay enseñanzas artísticas que deberían tener un reconocimiento como enseñanzas superiores. Las bellas artes no tienen por qué ser universidad y aquí nos hemos empeñado en meter las escuelas de bellas artes en la universidad, las facultades de bellas artes, cosa que chirría. Tenemos un, yo creo que una confusión muchas veces con el significado de la universidad. Se han acabado metiendo la cocina. Claro, pero es que ahora, pues se dice que con Bolonia... Ahora en estos días presumen de un proyecto en San Sebastián, en la Universidad Vasca, han metido la cocina, ¿no? Pero es que es completamente absurdo. Es decir, usted, reconozcámoslo, y yo soy la primera en reconocer la valía de esa formación y que llegue hasta el máximo que tenga que llegar. Pero es que la universidad significa, entre otras cosas, el saber por el saber. Significa que haya doctores, que se hagan tesis doctorales, que se investigue. Si hay disciplinas o saberes que no encajan en eso, no tienen por qué ser universitarios. Son educación superior, pero no es universidad. Entonces aquí hay... Esto cuesta mucho trabajo y... No tiene que ver con la evolución social de esta en nuestra sociedad, ¿no? Quiero decir que el hecho de tener un hijo universitario se hace imprescindible como ascenso social, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo tiene que ser... De hecho, la Facultad de Periodismo nació de la necesidad de algunos periodistas notables que no tenían ni el bachillerato de hacerse universitarios. Se hicieron ellos universitarios y empezaron a dar clases en la universidad. Y teníamos catedráticos sin bachillerato. Sí, sí, sí. No, es que... O sea, a ver, es cierto porque el enorme crecimiento de la universidad o de las universidades en España era un acto de justicia social cuando empezó la transición, en el sentido de que las universidades no solamente tenían que recuperar la autonomía, que la habían perdido. La autonomía universitaria no existía con la dictadura franquista. Entonces había que recuperar la autonomía universitaria y había que abrir la universidad para que tuvieran acceso a la universidad todos aquellos que tuvieran los méritos para acceder a ella. Entonces se produjo esa democratización de la universidad que llevó, pues, a la multiplicación en el número de universidades y al aumento impresion... Es que tenemos, yo creo que, un millón setecientos mil alumnos en la universidad. Eran doscientos mil hace treinta años. Entonces es una explosión absoluta. Pero claro, eso es una cosa, es decir, eso es un asunto que había que hacer porque era un acto de justicia. Y otra cosa es lo que ha ocurrido y es que hemos pretendido meter todo en la universidad. Sin sentido, sin sentido porque no hacemos ningún favor ni a la universidad ni a esa otra formación que tiene sus propias vías. Y es tan digna, por eso tenemos este problema con la formación profesional en este país, porque parece como que es de segunda. En muchos países la formación profesional superior es una formación tan socialmente reconocida como la formación universitaria, simplemente es que es otra cosa. Entonces, yo creo que ahí tenemos un poco de lío que tiene que ver con la historia, con una universidad que ha dado muchos saltos de manera muy concentrada. ¿Y no plantea problemas de homologación en Europa? Sí. Por ejemplo, yo no sé si habrá algún ingeniero aquí. A lo mejor sí. Tenemos una batalla, por ejemplo, con los ingenieros y Europa. En España hay una tradición de ingeniería superiores muy notable, una excelente tradición, pero tenemos también un mal entendimiento de lo que es un ingeniero. En el Reino Unido un ingeniero es un profesional que se forma en tres años. Luego puede haber todos los másters y todos los procesos que se quiera de perfeccionamiento, especialización, etc. Y aquí, si a alguien se le ocurre decir que un ingeniero se puede formar en tres años, bueno, se organiza un lío descomunal. Entonces, sí tenemos problemas de desajuste. Es verdad que las tradiciones universitarias en los distintos países europeos son muy diferentes. Y la universidad alemana no se parece nada a la universidad británica. Pero la tendencia, digamos, predominante en todo este proceso de convergencia es más bien hacia un modelo más anglosajón. Si hay que buscar un ejemplo en Europa de ello. Y hay problemas para conseguir lo que quiere este proceso de convergencia, que es que podamos comparar los títulos. No que sean los títulos iguales, que esa es otra idea que ha cundido y que no es cierto. Bolonia no es homogeneizar a las universidades europeas para que sean todas iguales. Todo lo contrario. A lo que vamos a ir probablemente sea un proceso de especialización y de diferenciación entre universidades. Bolonia lo que quiere es que esté claro cuál es el contenido de lo que se ha estudiado cuando uno ha cursado un título universitario. Y que eso sea traducible. No quiere decir que sea idéntico, sino que sea traducible e entendible en otra universidad europea. ¿Para qué? Pues para que los estudiantes se puedan mover, para que los profesores puedan hacerlo, para que los investigadores investiguen en otros sitios. Y este es uno de los problemas, efectivamente, que tiene este proceso de convergencia. Porque, como he dicho, partimos de sistemas universitarios bastante distintos. No sé si podremos abandonar Bolonia en esta entrevista o en este diálogo. Un proceso de convergencia, pero con distintas velocidades dentro de nuestro mismo país. Sí. Sí. Otra cosa que nos va a costar bastante trabajo y que probablemente muchas veces se entiende mal. Mal. Ayer estuve en un acto también hablando de universidades y una de las preguntas de alguien del público al final fue ¿Entonces qué va a haber? ¿Universidades de primera y universidades de segunda? No. No. Va a haber universidades probablemente distintas. Por ejemplo, universidades volcadas más en la investigación. A lo mejor en disciplinas concretas. Universidades más volcadas en la docencia. Universidades volcadas en el desarrollo de su entorno. Es decir, universidades mucho más locales. ¿Quiere decir eso que unas son mejores que otras? No. Son distintas. ¿Va a haber reajuste y desaparecerán algunas universidades? Desaparecer no, pero que va a haber… Esto tampoco es un proceso que haya iniciado Bolonia. Lo han iniciado las propias universidades españolas que de pronto han empezado a ver que hay titulaciones que no tienen alumnos y que son insostenibles. Es decir, que es mucho mejor no solo para los alumnos sino para esas titulaciones que haya una excelente titulación en filología árabe en alguna universidad española y un sistema de becas y de movilidad que permita a cualquier alumno que quiera usar esa titulación irse a estudiar allí. Eso es la universidad. No tener… Es decir, no pasarse toda la vida estudiando en el mismo barrio, desde que uno empieza en primaria hasta que acaba la universidad. Es que eso es lo más antiuniversitario que hay. No tener que moverse es un principio, yo creo que fundamentalmente antiuniversitario. A Mercedes Cabrera y aquí donde estamos hay que preguntarle también algo sobre las universidades canarias. Mercedes Cabrera, ministra, ¿qué noticia le llegó con más frecuencia de Canarias y qué le preocupó más con respecto a las universidades canarias? Con Bolonia o sin Bolonia. Yo creo que las universidades canarias están inmersas en este mismo proceso y que tendrán que hacer el esfuerzo que efectivamente están haciendo. A ver, estamos hablando de un proceso que no es fácil porque las universidades, como cualquier institución, tienen sus inercias, sus intereses corporativos, todo lo dignos que se quiera. Que son muchos. Que son muchos y a los que hay que tener en cuenta… Puede ser un cáncer en la universidad también, ¿no? Sí, pero bueno, hay que saber que existen porque, claro, lo peor que puede hacer cualquiera que trate de cambiar las cosas es pensar que las cosas no son como son. Es decir, hay que tener en cuenta cuál es la realidad y actuar sobre la realidad que existe. Las universidades son difíciles de mover, pero se están moviendo todas. Las universidades canarias también, lo saben muy bien y además tienden a especializarse, lo van a hacer poco a poco, pero van a tender a especializarse en aquellos ámbitos, en aquellas disciplinas o en aquellas actividades en las que tienen ventajas comparativas en relación con otras. Sí, la verdad, Mercedes Cabrera, que desde el ámbito educativo no suelen llegar noticias negativas, ¿no? El fracaso escolar, el abandono en la universidad, el que nuestras universidades aparezcan poco en la lista de las grandes universidades europeas. O sea, Bolonia, ¿en qué medida va a corregir los males seculares de la universidad española? Yo creo que es una gran oportunidad. También creo que, aunque no hubiera existido el Espacio Europeo de Educación Superior, las universidades españolas habrían tenido que hacer esto. O sea, porque tocaba, igual que tocó hace más de 30 años abrir la universidad y concederle su autonomía y permitir el acceso de todo el mundo, pues ahora tocaba hacer esto, ¿con Bolonia o sin Bolonia? Vamos a conseguir… Es verdad que las universidades españolas no aparecen nunca en los rankings, luego habría que hablar de cómo se hacen los rankings, pero en cualquier caso, aunque se hicieran de otra manera, seguramente seguirían sin aparecer, ¿no? Yo no creo que haya que pelearse ahora porque las universidades españolas estén en los rankings internacionales. Hay que pelearse porque las universidades europeas estén en los rankings internacionales. Porque en los rankings internacionales hay universidades británicas y de muy pocos países más. Y luego hay universidades norteamericanas y están entrando con muchísima fuerza las universidades asiáticas. Entonces, yo creo que no deberíamos plantearnos el desafío de que las universidades españolas tienen que estar… Por supuesto que hay que hacerlo, ¿no? Pero, en fin, no como tales universidades españolas, sino como universidades europeas. Y entonces, yo creo que tendremos muchas más posibilidades, pero para eso hay que implicarse en este proceso de transformación, claro. De todas, hay iniciativas concretas, ya puedo por poner un ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación ha abierto una convocatoria que se llama The Campus de Excelencia, que es una convocatoria en la que están compitiendo las universidades de todo el país por ayudas, ¿no?, para conseguir ayudas sobre la base de la presentación de proyectos de la propia universidad de excelencia, investigadora, docente, etcétera. ¿Qué está ocurriendo? Pues que las universidades que se han presentado, y creo que se han presentado prácticamente todas, juntas o por separado, porque ha habido propuestas de varias universidades con un mismo proyecto, lo que están haciendo las universidades es presentar su propio perfil, su propia identidad, de tal manera que se las distinga unas de otras por los proyectos que están presentando. Yo creo que esto es un paso fundamental. Es decir, las universidades tendrán que empezar a conocerse por aspectos específicos, por aquello en lo que tienen ventajas, por aquello en lo que funcionan mejor. Y probablemente por esa vía llegaremos a conseguir universidades excelentes, que es el objetivo, ¿no? Universidad y sociedad, quizás lo más radical que hemos escuchado al respecto, es eso, es muy lapidario, ¿no?, que una universidad sin investigación es poco más que un colegio o un instituto. Ahí seguimos fallando. A ver, yo entiendo que se diga eso, pero tampoco estaría de acuerdo, porque podemos caer en un problema que no es solamente de las universidades españolas, sino de casi todas, y es que nos olvidemos que la universidad también es docencia. Yo soy profesora universitaria desde hace muchísimo tiempo y he podido ver, y me preocupa, lo entiendo, pero me preocupa, ¿no?, que la inmensa mayoría de los profesores universitarios se preocupan fundamentalmente de su currículum investigador porque es lo que les piden. Y, sin embargo, la docencia ocupa un lugar secundario. A mí esto me parece muy grave para la universidad. Me parecería también grave que no hubiera investigación, ¿eh? Tampoco entiendo la universidad sin investigación. Pero yo creo que nos hemos escorado, y la gran obsesión de cualquier profesor universitario ahora es publicar artículos en revistas científicas internacionales. Y la preocupación por la docencia no se nota tanto. Y esto es malo porque la universidad vive de los que van formando. Y yo decía Marina que la docencia para él era fundamentalmente la del instituto, la de la escuela, que lo de la universidad era otra cosa. Bueno, es otra cosa, pero es docencia también. Llamó la atención, lo comentábamos antes, ¿no?, que un pensador como Marina reivindique ese tramo tan concreto de la docencia, ¿no? Hombre, a ver, efectivamente, en la enseñanza o en la educación no universitaria, que es una definición malísima porque siempre va en negativo, ¿no?, es la no universitaria, la docencia es el eje fundamental. Pero yo no dejaría de insistir en la importancia de la docencia universitaria porque lo que ocurre es que los profesores docentes en la universidad deberían ser al mismo tiempo investigadores, de tal manera que su docencia esté impregnada de la investigación que están llevando a cabo, eso es la universidad. Pero olvidar la docencia es malo porque, además, si se olvida, la universidad se agota, ¿no? La universidad tiene que renovarse y para renovarse los profesores tienen que ser capaces de animar, de estimular, de movilizar a sus alumnos. Y eso se hace con la docencia, no solo con la investigación, ¿no? Yo intento de ir más, si cabe, hacia el mundo que queremos, Mercedes Cabrera. Si nos tomamos en serio algún día, parece que lo tomamos un poco más en serio, pero no del todo, el cambio climático, ¿había que reorientar también la universidad? Yo creo que la universidad tiene que ser, se ha dicho muchas veces, la frontera del conocimiento, ¿no? Es decir, tiene que estar allí donde se plantean los retos y los problemas del presente y, sobre todo, del futuro, ¿no? El cambio climático es, bueno, como todas las cosas que se convierten en tópico, al final no sabe uno muy bien de lo que está hablando, pero es uno de los grandes retos que tenemos delante, ¿no? Y la universidad tiene que estar ahí dispuesta, no solamente a investigar, sino a hacer cultura de ese problema. Yo creo que es absolutamente decisivo. La parte de investigación es fundamental, pero la tarea universitaria es, además, crear cultura, es decir, convertir en cuestiones de interés general aquellas cuestiones que desde la investigación y desde el conocimiento que la universidad genera se sabe que son prioritarias. Es decir, la universidad tiene la responsabilidad de comunicar a la sociedad qué es lo que está haciendo, sobre qué cosas está investigando, por qué son importantes los asuntos en los que invertimos muchos recursos, por qué es importante el cambio climático. Yo creo que esta es una responsabilidad de la universidad que muchas veces se nos escapa. Los científicos y los investigadores viven también mucho en su mundo y quizá no somos tan conscientes de la enorme cantidad de recursos económicos que se invierten en la universidad y en la investigación. Esos recursos económicos salen de los bolsillos de todos los ciudadanos y, por lo tanto, hay que rendir cuentas de lo que se hace. Las universidades todavía no están muy acostumbradas a rendir cuentas. Yo creo que es una de las tareas que tienen por delante. Y entre la rendición de cuentas no está solamente en qué me he gastado los recursos, sino, mire usted, estamos investigando en estas cuestiones no porque me interesen a mí, sino porque son cuestiones que deberían preocupar a todos. Y la tarea de la universidad es informar, divulgar. Esta palabra que muchas veces parece que no le toca a la universidad, le toca. La universidad no solamente investiga, no solamente enseña, sino que además debe divulgar. Yo creo que esto es una tarea fundamental. La visión de Mercedes Cabrera como ministra cambió su experiencia al frente del ministerio, cambió la visión de Mercedes Cabrera sobre la universidad y sobre la sociedad. ¿Cambió algo? Todo, todo. Bueno, lo que cambió sobre todo es la visión sobre la política. Pero bueno, sí, cambia absolutamente. Yo he estado, aunque empecé muy joven y di clase en enseñanza secundaria, poco tiempo, he estado fundamentalmente en la universidad. Y la universidad es un espacio muy metido hacia adentro. Endogámico. Sí, endogámico, también esto es discutible. Endogámico en el sentido de que tenderíamos a pensar que la universidad es un precipitado de los problemas sociales y que es ahí donde se discute sobre ellos y, sin embargo, es un mundo muy cerrado. Puesta mucho trabajo abrirlo. Entonces, cuando se sale de la universidad y se asumen responsabilidades, por ejemplo, en un ministerio, los problemas que parecían inmensos cuando se estaba en la universidad, en un departamento, de pronto quedan reducidos a la mínima expresión porque uno está contemplando un panorama muchísimo mayor. Y desde luego mi aprendizaje fundamental ha sido, bueno, en relación con la universidad, desde luego, pero sobre todo con la educación no universitaria. Ahí lo que he aprendido, desde luego, ha sido todo. Bueno, hablabais antes del equívoco de la relación de la universidad con el mundo de la empresa porque se interpretaba en el ámbito de lo mercantil, de lo interesado, de lo práctico. Eso no puede venir de un mal preexistente en la relación universidad-sociedad. Quiero decir que esa universidad cerrada de la que tú hablas no ha proyectado una preocupación por otros sectores, otros ámbitos de la sociedad. No se ha abierto a la sociedad. Por ejemplo, la universidad culturalmente a la sociedad no ha estado tan en sintonía con la sociedad y esa falta, esa hace razón en sí misma cuando de repente se abre. Parece que de un modo, si no específico, muy especial al mundo de la empresa, que parece tan razonable, pues parece exclusivo y por lo tanto mercantilista. Sí, no tenemos ninguna tradición en España de relación entre la universidad y la empresa como puede ocurrir en muchos otros países. La universidad con el mundo cultural, y eso se ve más en las sociedades pequeñas que en las grandes urbes, la sociedad ha permanecido aislada durante mucho tiempo de la sociedad. La Universidad de La Laguna posiblemente hoy no viva esa situación. Mariano es además miembro de su Consejo de Gobierno y del Consejo Social. Posiblemente no viva esa situación, pero en los años en los que yo vivía aquí había, pues hasta cierto punto, un divorcio entre el mundo de la cultura y el mundo universitario. Alguien, algunos, hubo algunos esfuerzos personales, como el caso de Emilio Lledó, en cierto modo Gregorio Salvador, algunos de estos catedráticos que pasaron por aquí, que tuvimos la fortuna de que pasaran en un momento determinado por aquí, establecieron un contacto con la sociedad, intentaron abrir, porque por ejemplo, a Domingo Pérez Minic, un ensayista notable y crítico, quisieron hacerlo, quiso, Lledó, hacerlo profesor de la Universidad de La Laguna, en determinadas condiciones, pero bueno, y se sublevó el gremio. El gremio se sublevó, entonces yo creo que ha habido una cerrazón tradicional a otros sectores sociales y por supuesto cultural, entonces ahora cuando se abre al mundo de la empresa, con fines prácticos sí, pero que en definitiva están, bueno, pues pesados para el futuro de los alumnos, para la prolongación de la vida universitaria en la sociedad, pues se tienen esos temores mercantilistas que también son subrayados con fines furios y desconocidos para mí, o levantan no sé qué raras sospechas. Bueno, desde hace unos años existe un vicerectorado antes de extensión universitaria, ahora de universidad-sociedad, intentando que esa proyección de la universidad sobre la sociedad sea la más adecuada. Yo creo que, no sé, yo casi siempre veo la realidad, porque yo creo que es así, muy contradictoria, porque es verdad que ha existido y sigue existiendo en gran medida ese divorcio, no sé si es una palabra un poco fuerte, pero en fin, esa separación entre la universidad y la sociedad, al mismo tiempo que la universidad, como decíamos antes, se ha abierto y ha pasado de 200.000 alumnos a 1.700.000, eso quiere decir que, bueno, que hay una separación, pero al mismo tiempo la sociedad está incorporándose a la universidad. Y al mismo tiempo que ocurría eso, y que yo creo que ocurría por lo que has dicho tú antes, porque dada la historia de este país y el momento en que ocurre eso, la universidad era la vía de movilidad social, ser universitario era posibilitar el ascenso social, al mismo tiempo que ocurría eso, no ocurría algo que podría o debería haber ocurrido, y que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, y es que hay ciudadanos norteamericanos que se sienten orgullosos de su universidad, que presumen de la universidad, la que sea, a la que han ido, bueno, no voy a entrar ya en las asociaciones, donaciones, fundaciones, etc. Aquí también, algunos pasan por Navarra y salen encantados. Sí, bueno, no sé si es un ejemplo que valga, pero en fin, pero no pasa solo en Estados Unidos. Yo me acuerdo en México, la UNAM, que es una universidad que es como, bueno, no sé, es como un país, una cosa impresionante, me contaba el anterior rector de la UNAM que cuando en México hay un problema, problema económico, un desastre ecológico, una epidemia, van a preguntar a la universidad para que la universidad opine. Yo estoy por ver que esto pase aquí alguna vez, ¿no? Que aquí nadie va a la universidad nunca a preguntar nada, a lo mejor luego la universidad opina, pero no hay ese movimiento reflejo de tenemos unas universidades donde están las gentes que piensan, vayamos a preguntar cómo... Pero fíjate, la UNAM en una sociedad tan poco culturizada como la mexicana, hace 30 años que yo estuve allí, tenía, por ejemplo, emisora de radio, que ahora ya es un anacronismo porque hay otras tecnologías y tal, pero entonces tenía una emisora de radio abierta a la sociedad con enormes atractivos culturales, porque yo iba por la radio, viendo las experiencias de radio iberoamericanas. Y el ejemplo de la UNAM que editaba discos, por ejemplo, la voz de Cernuda la tenemos conservada porque hay un disco de Cernuda en la UNAM. Vamos, las ediciones fasciculares de esas que funcionaban, que circulaban en la sociedad, hombre, aquella sociedad ya sabes que la cultura la tiene, en fin, solo determinados sectores, ¿verdad? Sí, pero fíjate, seguro que te acuerdas. A mí por lo menos me lo explicó el rector. La UNAM ocupa un espacio físico en el DF entre, digamos, los barrios marginales que están a un lado y, digamos, el centro de la ciudad. Y él lo explicaba y explicaba la función de la universidad como el puente posible entre una parte del DF, es decir, los sectores menos favorecidos, y aquellos otros. Como decía, algunos vienen de allá y consiguen pasar allá. A mí me impresionó mucho la visión de la UNAM porque efectivamente México es un país con tremendas desigualdades. Entonces, es sorprendente que una universidad ocupe un espacio físico y un espacio cultural como este, ¿no? Bueno, pues esto, yo creo que en España no pasa con las universidades. Yo creo que tiene que ser una gran batalla. Pero fíjate, en ese ámbito de relación, había obras de teatro en México realizadas por la UNAM. O sea, que el teatro lo hacía la universidad. La radio no es la universidad de ediciones, la universidad tiene una presencia en la sociedad culturalizada y, por lo tanto, hombres también, supongo, que tratarán de abarcar otros sectores sociales. Es una tradición de penetración que le ha faltado a la universidad española. Y fíjate, yo creo que muchas de las cuestiones, cuando hablamos de la universidad y de sus problemas y tal, son en gran medida especulaciones. Es porque no nos hemos parado… Vamos a ver, tenemos muchos estudios sobre cómo han evolucionado las universidades, cómo ha aumentado el número de universidades, el número de alumnos, el número de titulaciones, la diversificación de las titulaciones. Sabemos bastante poco, por no decir nada, y hay instrumentos para saberlo, sobre el impacto de todo eso en la sociedad. Hay maneras de saber cómo la sociedad está notando que hay universidades en España. Porque podemos pensarlo en términos generales y yo lo tengo clarísimo. Es decir, este país no habría cambiado como ha cambiado, ni se habría modernizado como se ha modernizado, ni habría crecido económicamente como ha crecido, ni tendría las empresas que tiene si no hubiera habido la universidad que ha habido. Con lo cual, yo siempre me niego a tener una imagen catastrófica ni de la universidad ni del sistema educativo en su conjunto. Pero una vez reconocido eso, que es en el ámbito general, es decir, este país no sería lo que es si no tuviera las universidades, es decir, no habría cambiado como ha cambiado si no tuviera las universidades y la educación que tiene. Cuando uno da un paso más allá, dice, bueno, pero hay algo que no acaba de funcionar. Y en el caso de las universidades, yo no sé si ha sido por reacción a esa masificación que se produce en los años 80 o por la creación de intereses gremiales dentro de la propia universidad, pero es verdad que pasa esto que me parece que contabas tú, ¿no? Es decir, cuando alguien intenta hacer profesor de universidad a alguien que no ha seguido los pasos que tiene que seguir, porque todos los han seguido, la universidad se cierra en banda. Son capaces de inventarse una carrera para que un grupo sea titulado superior. Sí, son contradicciones. Y yo creo que tenemos pendiente una reflexión sobre cómo ha cambiado la universidad española, porque luego, por otro lado, a ver, son cosas que no deberían olvidárselos nunca. Es decir, nunca jamás este país ha tenido los científicos y los investigadores que tiene ahora. Y los médicos. Ni los médicos, ni los profesionales. El sistema de salud es, en buena parte, un buen sistema de salud gracias a los excelentes profesionales de la medicina que hay. Y tenemos, yo, el día que me... Y los tenemos en todas partes, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la institución, digamos. El equivalente a la Academia de Matemáticas Francesa, en un congreso internacional de matemáticas que hubo en España hace unos años, y vino a mostrarme su admiración por los matemáticos españoles. ¿Qué un matemático francés? Matemático y francés. Diga eso de los matemáticos españoles, es notable, porque además Francia tiene una tradición matemática importantísima. Y además tiene una tradición francesa nacionalista también notable, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan. Y tampoco, como somos muy poco generosos, los españoles somos muy poco generosos, tampoco lo reconocemos. Es decir, no, mire usted, es que tenemos unos matemáticos que se pueden medir con quien sea a nivel internacional. Y tenemos jóvenes investigadores en todas las universidades del mundo, que luego, por desgracia, muchos se quedan, bueno, no sé por desgracia, yo creo que no está mal, que tienen una formación y una preparación que ha salido de aquí. Luego, reconozcámoslo. Es decir, reconocer lo que está bien no significa que uno no piense que hay que mejorar más todavía, ¿no? Pero somos muy poco generosos en los comentarios, siempre estamos dispuestos a pensar lo peor. Poco justos, ¿no? Muy poco justos, sí, sí. Y voy a preguntarle a Mercedes sobre la convivencia de la universidad pública y la universidad privada. Aquí vamos a tener pronto una universidad privada, en la Hortava, no sabrán, pero me voy a otra pregunta. La hay privada y episcopal. ¿Cómo? Que la hay privada y episcopal. ¿La de aquí es privada o episcopal? No, no hay ninguna privada todavía. ¿Eh? No, la que va a haber. La que va a haber, no. Bueno, no sé qué clara que tiene. No, es verdad, es que hay universidades de la iglesia y universidades privadas no. No sé cuál es el proyecto de la Hortava. ¿De aquí? No. Ahora no lo podrán aclarar. Yo creo que quisiera pasar a otra, porque seguramente lo sabe alguien. Lo que quería es hablar un poco de la violencia, Mercedes, la violencia en las aulas, más en los institutos que en la universidad, para preguntarte qué ha cambiado realmente en nuestros jóvenes, en nuestra juventud. Si la cosa es más interior, más interior que exterior, si está la circunstancia. Incluso no sé si me pondré un poco pedante, si recuerdo aquello de Ortega, de yo y las circunstancias. Porque da la impresión de que en este tiempo, y ahí se podría explicar, yo creo, no sé si toca un poco esto de la violencia, en que ya en este tiempo nosotros propiciamos o fabricamos las circunstancias. Estamos encorsetando de alguna manera al mundo. Y eso tendrá que romperse también, de algún modo, no sé cuándo. A ver, este es un problema importante que, de todas maneras, precisamente por lo duro que es, se saca de quicio en los comentarios muchas veces. ¿Por qué es tan duro? Pues porque pensamos que una institución educativa tiene que ser precisamente todo lo contrario de un espacio de violencia. Quiero decir que esa misma violencia la sacamos del centro educativo y la ponemos en otro sitio y nos parece, con perdón, normal. Nos parece profundamente anormal porque se produce en un espacio que debería estar dedicado a educar contra eso. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que los centros educativos no son impermeables al contexto en el que existen. No solamente no lo son, sino que no deben serlo. Es decir, deben estar abiertos a la sociedad. Y vivimos en una sociedad, aunque aprendí algo de sociología cuando estudié política, ya se me ha olvidado, pero vivimos en una sociedad no sé si más violenta que antes o por lo menos una sociedad cuya violencia conocemos más porque la vemos, nos la enseñan en directo. No oímos hablar, sino que lo vemos y nos lo muestran. Casi la estimulan, casi la estimulan. Entonces, yo recuerdo casos de estos de violencia que me tocaron cuando estaba en el ministerio y al final hice una apelación que no sirvió para mucho a los medios de comunicación porque es que era tremendo. Es decir, cuando había un caso de violencia o la sospecha de un caso de violencia, porque a veces ni siquiera tenía que estar confirmado, los medios de comunicación se instalaban en la puerta del colegio o en la casa del niño o de la niña y convertían aquello en un asunto de apertura de noticias durante varios días. Entonces, bueno, yo no sé si hay más violencia en las aulas que no, que antes. Es que no podemos saberlo porque no sabemos lo que pasaba antes. La única comparación posible que yo establecí fue entre dos estudios con seis años de diferencia que hizo el defensor del pueblo y que, por lo tanto, al hacer la misma institución el estudio pues era comparable y el resultado no era que había aumentado la violencia. Sí que habían cambiado ciertos tipos de violencia, pero no que hubiera más violencia en las aulas. Lo que pasa es que ahora la vemos y nos preocupa fundamentalmente, bueno, en primer lugar, porque es imperdonable e inaceptable. Eso va de suyo, ¿no? Pero además porque yo creo que se ha sumado a comentarios muy críticos en relación con el sistema educativo en su conjunto. Y entonces esto es como la guinda. Dice, mire usted, además de mucho fracaso escolar y además de mucho abandono prematuro y además de que los niños saben cada vez menos, además hay más violencia. Entonces, claro, la imagen es abrumadora y cuando uno tiene la suerte, como me ha pasado a mí, de pasear por muchos centros educativos de este país, la realidad cotidiana no es esa. Porque si la realidad cotidiana fuera esa, tendríamos un incendio en la calle permanente y no lo hay. Entonces, son casos inaceptables que hay, por supuesto, que ponerles fin como sea. Pero que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pensar que esto es la norma y que es mucho peor que antes, porque es que yo creo que no es así. Y además, no tenemos la información suficiente como para afirmarlo de manera tan contundente, de esto cada vez es peor. Bueno, y luego, claro, si nos pasaran las cosas que pasan en otros países, entonces no sé dónde estaríamos. Es decir, ¿no? Lo que pasa en un instituto en Estados Unidos en el que un alumno… Bueno, eso aquí no ha pasado nunca. Y espero que no llegue a pasar. Ahora, después de eso, insisto, eso tiene que ser inaceptable. Y para que eso sea inaceptable y deje de existir, la pieza fundamental son las familias. Son las familias de los alumnos, no los chavales. Porque los casos de violencia muchas veces están protagonizados por las familias, por los padres o las madres de los alumnos, no por los alumnos directamente. La violencia de los alumnos, que es inaceptable también, ocurre entre ellos más bien. La violencia contra el profesorado, es decir, la agresión, la descalificación, la ridiculización del profesor, es fundamentalmente, yo creo, de las familias. Entonces, eso es un trabajo complicado. Bueno, vamos con lo privado y lo público. ¿Deseable siempre la convivencia entre la universidad privada y la pública? Yo soy ferviente partidaria de universidades privadas buenas, porque ejercen una competencia saludable para las universidades públicas. El problema es que en España no tenemos tampoco tradición de universidades privadas buenas, salvo algunas universidades de la Iglesia, que son históricas y que tienen una tradición importante y que son buenas universidades, pero las universidades privadas que están apareciendo, bueno, también necesitan tiempo para desarrollarse, ¿no? Son universidades fundamentalmente docentes, no investigadoras, son universidades en las que se investigue, con lo cual, pues cumplen un papel, pero también son un tipo de universidades un tanto diferentes, ¿no? Y para ejercer un buen papel de competencia con las públicas, pues deben funcionar, yo creo que de otra manera. Pero un sistema universitario en el que haya universidades públicas y universidades privadas, yo creo que es mejor que un sistema universitario solo con universidades públicas. Bueno, sacamos la impresión, yendo a Mercedes Cabrera, de que la situación de las universidades españolas no es tan mala. Yo sí, bueno, debe ser, no sé si la parte optimista es canaria o no, pero yo suelo ser bastante optimista, pero no solo, no solo, a ver, yo creo que también antes hablábamos de justicia, es, yo creo que es una cuestión de justicia, es decir, si este país ha cambiado como ha cambiado, lo he dicho antes, es imposible entenderlo sin reconocerle los méritos al sistema educativo. Entonces, decir que el sistema educativo español es un desastre, me parece de una injusticia total y en primer lugar para los profesores. Me parece, y además, no solamente me parece una afirmación injusta, sino que me parece una afirmación perjudicial para la mejora del sistema educativo. Es decir, para mejorar el sistema educativo, que tenemos que mejorarlo, porque necesita mejora en muchos aspectos, primero hay que reconocer lo que tiene de bueno, porque si partimos de la base de que es un desastre, pues, lo tiramos y tratamos de poner otro en pie, pero es que yo creo que no es así. Es decir, tenemos más, claro, yo también, es que soy historiadora y entonces siempre veo las cosas muy a largo plazo, pero yo creo que es bueno. Es que en este país había analfabetismo hasta hace muy poco y la educación secundaria obligatoria hasta los 16 años es de 1991. En los países de nuestro entorno llevaban décadas. Entonces, hemos hecho todo muy deprisa y eso ha ejercido una presión sobre el sistema educativo que se manifiesta en muchas cuestiones, pero el esfuerzo que se ha hecho es que en los años 80 cuando las grandes leyes de reforma de la educación que hacen los gobiernos socialistas, el primer compromiso es la construcción de escuelas, porque no había. Y eso es de hace, bueno, no tantos años. Bueno, cuando se establece la enseñanza concertada en principio es porque la escuela pública no llega por falta de medios de la escuela pública. Era un sistema transitorio que merece haberse conservado. Se ha quedado. Se ha quedado. Se han defendido sus ventajas aquí en días pasados también. Sí, no, no. Puede ser que las tenga, pero en realidad nació la concertación de la imposibilidad de hacerlo con la escuela pública que había. Pues fíjate, esto es una enseñanza de la República. la segunda república que hizo el gran esfuerzo educativo en España en el siglo XX hizo un esfuerzo impresionante, muy corto en el tiempo y luego, bueno, borrado desgraciadamente, pero hizo un esfuerzo que se volcó en la enseñanza pública. Claro, la no pública era la iglesia católica y había muchos conflictos cruzados ahí, pero claro, el esfuerzo que hizo la República no pudo llenar el hueco que dejaba una enseñanza que había estado en manos de la iglesia. Entonces, lo que no se puede es desmontar un sistema si no hay capacidad para poner otro en su lugar, porque no se puede dejar de educar, no se puede dejar a los niños en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cuestiones que estuvo en el compromiso de la concertación de centros, es decir, bueno, llegamos hasta donde llegamos con la enseñanza pública, tratemos de aprovechar toda la infraestructura existente y exijamos a cambio porque el principio de concertación es yo te financio pero tú cumples con determinadas cuestiones, este es el principio de la concertación, ¿no? Bueno, hemos llegado a este sistema que tiene, bueno, sus... Bueno, no voy a ponerme yo ahora a criticar porque ya no me toca, pero insisto en que el salto es impresionante. Yo me acuerdo de una entrevista con Andreas Schleicher que es el responsable del informe PISA, este informe famoso de la OCDE que nos cae como un rayo cada cuatro años para decirnos, según dicen, que estamos en el furgón de cola, que no es verdad. A mí me tocó el año, no me acuerdo qué año fue el último informe PISA, el año 7, 7, bueno, no me acuerdo. Sí, 7. Y entonces aquí se organizó comentarios en la prensa, el sistema educativo español, la cola, empeora la capacidad, la competencia lectora, bueno, tal. Y teníamos una reunión en, no me acuerdo dónde fue, que estaba Andreas Schleicher y entonces me preguntó, dice, oye, ¿en España por qué se organiza este lío cada vez que sale el informe PISA? Dice, si lo estáis haciendo bien. Digo, mira, te vienes, yo te invito y tú lo cuentas, es decir, explicas lo que es el informe PISA y lo que dice, que es que no estamos en el furgón de cola sino en el pelotón de medio, es decir, donde nunca pensábamos que íbamos a estar. Estamos ahí con todos los países de nuestro entorno, ese es nuestro sistema educativo. Traje a Andreas Schleicher de una conferencia y no salió en ningún sitio. Yo creo que hay que reconocerle al sistema educativo el enorme esfuerzo que ha hecho y una vez reconocido eso, decir, y ahora tenemos que hacer esto y esto y todo y tal. Estamos además en una comunidad como la Canaria donde el analfabetismo fue mucho hasta hace bien pocos años y la evolución en ese orden ha sido una de las más importantes transformaciones sociales de Canarias en la democracia, claro, y gracias a la democracia. Y se nos olvida, está bien que se nos olvide porque eso nos obliga a seguir hacia adelante, pero de vez en cuando conviene reconocerlo. Sí, entonces caminamos decididamente hacia la universidad que queremos. Sí, bueno, sobre todo las universidades porque lo tienen que hacer ellas. Yo creo que esto y además, bueno, en el año 83 en la primera ley de universidades que se hizo se devolvió a las universidades su autonomía que la habían perdido. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que las universidades son autónomas y que además, y esto ya es mi experiencia como universitaria, no tanto como ministra o de las dos, es que a las universidades podemos imponerles leyes, decirles lo que tienen que hacer. Como no quieran hacerlo, las leyes no se cumplen. Las leyes siempre tienen manera de trampearse. Entonces, o las universidades se convencen de que el camino por el que ya yo creo que están todas ellas es ese o podemos hacer lo que queramos que no conseguiremos que cambien. pero vamos, yo creo por mi experiencia como universitaria también que vamos a la universidad que nos merecemos. Eso sin duda. que no es mala cosa. Bueno, pues buena cosa es que participen ahora nuestro público, ¿no? Ya se levanta la primera mano decidida. Ah, por aquí. Aquí nunca se hacen de robar mucho para participar. Me parece estupendo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se oye? Sí. Vamos a ver, yo quería preguntarle al hilo de lo que usted ha dicho sobre que el plan Bologna que la información que llegaba a la universidad incluso usted reconocía cuando era estaba docente se tiraba a la basura. Entonces, lo hacían los alumnos y también parecen ser los profesores. Con lo cual, quiero decir, ¿cuál es el sitio, el lugar de donde debe emanar esa información? ¿Hay un foro? Entonces, porque si la universidad debe ser un sitio de información y de divulgación, pues es una contradicción todo lo que está pasando. Y a su vez, pienso cómo pueden tomar mayoritariamente decir no a un plan que no está el plan, vamos a dejar esa palabra, Bologna, podría haberlo utilizado en sentido contrario, o sea, dicen no sin estar informados. Bueno, podrían decir sí, también todos a la vez. ¿Me podría aclarar esto? Sí. Gracias. A ver, en primer lugar, quienes han dicho no a Bolonia han sido muy pocos, lo que pasa es que han hecho mucho ruido, suele ocurrir. Eso no quiere decir que todos los demás, que son muchos más, estén a favor de Bolonia, quiere decir simplemente que no estaban dispuestos a movilizarse contra Bolonia pues por el motivo que fuera, a lo mejor porque no sabían lo que era. Pero vamos, la movilización contra Bolonia ha sido muy, muy minoritaria. Tampoco ha habido, eso hay que reconocerlo, entusiasmo a favor de Bolonia entre los estudiantes universitarios, probablemente por falta de información. ¿Cómo puede llegar la información a la universidad? Pues no, no es fácil pero sí hay un camino muy claro. Es decir, los estudiantes saben lo que es Bolonia porque se lo cuentan los profesores. Y entonces la opinión fundamental en la universidad en relación con Bolonia es la opinión de los profesores. Y hay profesores mejor informados, profesores peor informados, profesores que no están de acuerdo con el proceso de Bolonia sabiendo lo que es y profesores que se pueden sentir amenazados pero suena muy fuerte por el proceso de Bolonia o que pueden sentir temor por su futuro y se relaciona con el proceso de Bolonia. Entonces, en el último año se ha hecho un esfuerzo desde desde el ministerio que era el ministerio de ciencia e innovación donde estaban las universidades en el último año para explicar lo que es Bolonia y ha habido visitas a las universidades convocatoria de actos etcétera. ¿Quién va a esos actos? Pues, claro, ¿quién quiere ir? El esfuerzo de información se ha hecho pero tiene un alcance muy relativo. Y luego ha ocurrido otra cosa en España que no ha ocurrido en otros países europeos y es que Bolonia empieza en el año 98 y se empieza a hablar de este proceso en muchas universidades y en muchos países europeos desde el año 98 y entonces es un proceso lento. Aquí empezamos a hablar de Bolonia muy tarde a pesar de que estábamos en el proceso es decir, estábamos participando en el proceso íbamos a las reuniones España estaba en las reuniones pero más allá de asistir a las reuniones no se estaba haciendo mucho por explicar aquello entonces la información y Bolonia como gran noticia aparece muy tarde y como aparece muy tarde aparece como algo impuesto como una especie de obligación con la que hay que cumplir en lugar de haber tenido antes todo ese periodo de digamos de preparación y de familiarización con el proceso yo creo que ha sido una mezcla de todo eso lo que ha creado esa situación que por otro lado no voy a decir que haya dejado de existir porque puede haber momentos de conflicto lógicamente porque estamos hablando de un proceso de cambio en la universidad y los cambios siempre generan conflictos y deberíamos acostumbrarnos a eso no pasa nada conflictos no son malos ponen de manifiesto que hay problemas bueno se trata de solucionarlos de la mejor manera posible y es probable que vuelva a haber algún conflicto pero me da la impresión de que se está entendiendo un poco mejor en qué consiste esto y se está entendiendo mejor porque las universidades lo han asumido los rectores los profesores es decir quienes tienen que protagonizar ese proceso están en él cosa que no ocurría hace apenas un año y medio ¿alguna participación más? hola buenas noches yo soy estudiante de filosofía de la universidad de la laguna y bueno creo que no se puede decir no a Bolonia a estas alturas porque en fin no tenemos nada que hacer pero quería hacer un par de reflexiones desde mi experiencia personal yo perdón pero afortunadamente no estoy en Bolonia pero sí que estoy sufriendo yo empecé en un proyecto piloto y sí que estoy sufriendo algunas de las cosas se ha dicho que el plan de Bolonia lo que pretende es el saber por el saber y yo lo que tengo en el programa es una eliminación de la interdisciplinaridad no tenemos una enseñanza de idiomas y si va a ser un título homologado no tenemos ninguna asignatura que sea en inglés ni alemán ni italiano ni francés después una de las opciones que nos dieron fue efectivamente que la carrera se fuese a otro sitio donde hubiese más alumnos pero claro más dentro o sea en un sitio como Canarias y una carrera como filosofía que es potencialmente vocacional es muy difícil tomar una decisión como irse fuera porque hay mucho peligro de que no te guste la carrera y luego por otro lado parece que eso que se dijo sobre la sociedad de la universidad que lo que se busca es la conexión la sociedad ha eliminado de muchos ámbitos la filosofía estamos prácticamente abocados a trabajar en un instituto a hacer unas oposiciones entonces si la sociedad ha abandonado la filosofía yo creo que la universidad tendría que luchar porque no se abandone y nada pues también por otro lado que las becas nuevas que se han impuesto uno de los puntos o sea las becas lo digo porque es el camino para la investigación uno de los puntos tanto la beca de colaboración del ministerio como la FPU uno de los puntos que es un punto entero del baremo pide interés científico una carrera de humanidades evidentemente interés científico no va a tener eso por el largo etcétera que podría ser pero quiero decir el plan de Bolonia tiene sus cosas buenas pero en la práctica falla bastante todos estos problemas que me has contado y que entiendo perfectamente que son problemas no tienen nada que ver con Bolonia quiero decir esto habría pasado existiera o no Bolonia he intentado decir esto y esto no significa que yo esté defendiendo Bolonia o que esté defendiendo lo que tú me dices que está pasando porque me parece que tienes mucha razón en las cosas que dices pero lo único que quiero dejar claro es que esto no tiene nada que ver con Bolonia y si se cuenta que se está haciendo esto porque esto significa cumplir con el plan Bolonia no es cierto no tiene nada que ver es decir la carrera de filosofía no tiene por qué sentirse amenazada por el proceso de Bolonia la carrera de filosofía aquí puede estar amenazada porque no tenga alumnos pero esto no tiene nada que ver con el problema con el plan de Bolonia nada es decir habría pasado lo mismo aunque no existiera espacio europeo de educación superior pues porque habrá una decisión pues no sé si de la comunidad autónoma o de la propia universidad en relación con aquellos estudios que tengan pocos alumnos si me apuras si me apuras Bolonia que significa sobre todo o debería significar sobre todo facilidad para la movilidad debería ser una vía para solucionar esos problemas no para crearlos es decir todo lo que me has contado tú y que estoy de acuerdo que es un problema y entiendo perfectamente lo que estás diciendo y tienes toda la razón y en lo de las becas de interés científico me he peleado yo con eso cuando estaba en la universidad ni te cuento porque todos los que no somos de carreras exigitamente científicas pagamos el peaje de que se nos apliquen criterios de calificación y de méritos que responden a las carreras científicas pero no a las humanidades o a las ciencias sociales o sea que eso es una muy vieja batalla que habrá que seguir dando hasta que se entienda es decir que no te pueden aplicar para una beca en una disciplina humanística criterios que se aplican en disciplinas científicas no puede ser pero es un viejo problema tampoco tiene que ver con Bolonia o sea vamos a ver yo creo que la universidad española tiene y lo he dicho muchos retos por delante sobre todo porque hemos construido una universidad que ha respondido a retos que teníamos hace 20 o 30 años y el resultado ha sido la universidad que tenemos pero lo que tenemos delante ya no es aquello son otros problemas y otras cuestiones y la universidad necesariamente tiene que cambiar pero no hay que confundir la protesta por el mantenimiento es verdad que salió cuando empezaron las protestas contra Bolonia y esto se ligaba con la mercantilización de la universidad se decía que iban a desaparecer las titulaciones de humanidades de filosofía de no pongámonos en lo peor que desaparezcan esas titulaciones desde luego no es porque lo diga el plan de Bolonia en absoluto no tiene nada que ver con eso eso es una decisión que toman las autoridades responsables que deciden invertir los recursos donde decidan invertirlos pero no tiene nada que ver con el plan de Bolonia y frente a esas cuestiones por supuesto toda la protesta que haga falta pero protesta con con motivo es decir contra lo que hay que protestar que son contra determinadas decisiones no contra el proceso de Bolonia ¿no? Sí Hola no quería decir solamente que es cierto que puede ser que haya cosas que tengan que ver con cómo funciona la universidad pero por ejemplo el plan de Bolonia que sí que ha empezado yo estoy en tercero que sí que ha empezado primero en esta universidad y que está funcionando de manera similar yo hablo de mi de mi titulación porque es la que conozco pero creo que podría aplicarse a otras también que está funcionando en Oviedo que está funcionando en algunas facultades de Madrid lo que es es un programa que es antiformativo totalmente totalmente antiformativo o sea el contenido filosófico es prácticamente nulo está bastante mal distribuido lo que comenté antes se ha eliminado la interdisciplinaridad no sé y luego nos propusieron cosas como que nos empezásemos a llamar como ha pasado en geografía que se llama geografía y distribución de o distribución del territorio ordenación del territorio nosotros querían que nos llamas somos filosofía y democracia filosofía y no es lo mismo no tiene nada que ver si me apuras entonces me parece que se llega como a puntos disparatados para no enfrentarse a problemas entonces el plan de Bolonia nos podría dar soluciones pero en cuanto se han puesto los planes yo no sé a lo mejor en unos años funcionan pero ahora mismo van de trima no a ver yo estoy encantada de contestarte nos vamos a meter en asuntos un poquito técnicos dentro del proceso de cambio de las universidades uno de los de los cambios importantes que se ha hecho es que antes había un catálogo de titulaciones un catálogo oficial digamos una lista establecida de títulos universitarios ¿no? una lista fija al hacerse la reforma de la ley de universidades y ponerse en marcha la incorporación al espacio europeo de educación superior se adoptó algo que es lo que existe en la inmensa mayoría de los países y es que no hay un catálogo de titulaciones fijo sino que las universidades cada universidad propone una titulación con todo su contenido profesorado disponible recursos necesarios necesidad social de la titulación posible salida profesional de los estudiantes la universidad hace el esfuerzo de hacer de proponer esa titulación la propuesta se evalúa se aprueba y entonces la titulación se pone en marcha ¿qué te quiero decir con esto? que esa titulación y esos cambios en la titulación de filosofía que me estás diciendo es una decisión de tu universidad que nadie la ha exigido habrá sido quien haya sido el que ha dado ese contenido a la titulación si los estudiantes no estáis de acuerdo con los contenidos de esa titulación tendríais que decirlo bueno perdón tendríais que haberlo dicho porque tenéis voz en el proceso de creación de las titulaciones por lo menos tal y tal y como se decía en las normas que publicamos tenéis voz en la elaboración de las titulaciones y en la evaluación de su funcionamiento ¿no? Sí Hola, buenas noches mi cuestión va un poco orientada hacia lo que dijo Edaya pero de otro punto de vista si precisamente se dijo antes durante el debate que si algo por algo se tiene que caracterizar todo este proceso de maduración de la democracia es porque la educación ha servido de gran cosa y me parece que desde un punto de vista tal y como se plantea Bolonia que es decir progreso pero por qué no también mirando a lo que hemos hecho atrás bien y mal no se tendría que negar esta parte y ahora llevándolo un caso particular en algunas universidades como es mi caso yo soy estudiante de tercero de medicina de aquí se ha planteado como que la licenciatura hasta ahora estaba bien formada por los médicos y hay constancia de ello porque en Europa los médicos españoles o por lo menos eso es lo que llega son deseados entonces lo que se ha hecho hasta ahora no vale y por eso en algunas se plantea hacer un cambio radical entonces pienso que en estos casos como es el caso de la Universidad de La Laguna que yo he empezado con la licenciatura y acabaré como graduado en medicina entonces hasta ahora se han hecho mal los estudios los médicos que han salido en España se han salido mal formados ¿por qué es la necesidad de ese cambio brusco? porque entonces si es así no se precisamente no se ha no se ha visto ese punto de vista de Bolonia de avance es decir negar lo del pasado ¿te puedo hacer una pregunta para luego poder contestarte el cambio brusco ¿qué es? ¿qué es lo que ha cambiado? el cambio brusco es que bueno particularmente hablo de medicina que es el que más conozco en nuestro caso yo ahora mismo estoy en tercero y si todo va bien el año que viene pasaré a cuarto de grado no de licenciatura y así pasa con los cursos que ya están estudiando la licenciatura y también pasa con otras titulaciones como son los aparejadores que ahora también pasa a grado o sea han sido cambios muy bruscos entonces mi pregunta es eso o sea si precisamente se ha dicho que hasta ahora la educación ha sido fundamental ¿por qué esa necesidad de algunas universidades de hacer ese cambio tan radical? sí me extraña me extraña que me hables además en el caso de medicina porque en el espacio europeo de educación superior de todas las titulaciones posibles en la universidad hay dos que tienen una normativa específica común para todos los países europeos que están en el espacio europeo de educación superior una es medicina y la otra es arquitectura a las que no se les aplica digamos los acuerdos o las normas generales sino que tienen su vía propia y entiendo yo que esto habrá obedecido a un acuerdo general y por lo que me cuentas esto por un lado y por lo que me cuentas a ver yo creo que también deberíamos evitar el problema de los de cómo llamamos a las cosas porque por lo que tú me has dicho el cambio fundamental es que pasas de ser licenciado a ser graduado no exactamente el cambio como se supone que se ha debido hacer una revisión el cambio no es exactamente simplemente un nombre que se ponga en el diploma o sea no es que pase de licenciado a graduado sino que paso a graduado con asignaturas que yo hasta ahora no tenía había tenido que cursar y que de repente sí que voy a tener entonces no ha sido exactamente ¿cómo decirlo? ¿y las asignaturas nuevas que tienes que cursar te parecen mal? no pero desajusta pregunto porque no lo sé no, no algunas sí pero desajusta los planos es decir uno se matricula de una carrera tres años atrás con unas ideas y se cambia eso ese planteamiento de lo que va a estudiar y por otra parte sé que ha sido bastante una regulación bastante general pero precisamente por eso he visto bastantes lagunas porque no ha habido consenso a nivel nacional para cuestiones tan importantes como la implantación en qué tiempo se va a hacer de una titulación de tanta complejidad en el sentido de otras cosas por la duración son seis años y hay pocas carreras en este país que duren tanto sí, es que es una medicina igual que arquitectura insisto tiene una situación diferente entonces precisamente por eso se ha perdido creo que desde mi punto de vista se ha perdido ese espíritu crítico porque primero no ha habido consenso porque todas las universidades lo han implantado cuando ellos han creído lo han creído más conveniente es decir cuando ya tenían sus planes mejor o peor elaborados y vuelvo a la misma pregunta o sea no es perder ese espíritu de avance por decirlo de alguna manera que se hagan esos cambios tan radicales confieso que no te puedo contestar porque no sé cuál es el contenido radical del cambio en lo que sí te insisto es que en el caso de medicina el margen que las universidades españolas tienen para introducir sus peculiaridades es mucho menor que en el resto que en el resto de las titulaciones porque son medicina y arquitectura dos titulaciones que tienen una normativa europea específica ¿por qué? pues entre otras cuestiones para que tu título de médico se reconozca en el resto de los países europeos tenemos tenemos tres intervenciones pedidas y a las diez y cuarto que son las diecisinco cerramos de manera que no hagamos no sé si podremos hacer milagros pero les pido brevedad a fin de que puedan participar el mayor número yo voy a ser creo que muy breve y voy a empezar con una especie de metáfora imaginemos que he comprado una casa que encuentro que no me satisface y yo creo que en la universidad yo soy catedrático de psicología social de la universidad de la laguna yo estoy de acuerdo que hemos llegado a una universidad que tenía que cambiar y Bolonia yo lo voy a llamar un plan es un plan porque un plan es un conjunto de actuaciones para transformar una situación y dirigirla hacia otra que hipotetizamos que va a ser mejor y yo apuesto por Bolonia lo digo abiertamente desde hace tiempo pero en un plan yo le pido a mis estudiantes porque doy una asignatura de intervención psicosocial que pongan un presupuesto Bolonia el presupuesto que tiene es el capital humano que ya existe en la universidad pero mi pregunta es ¿y el resto del capital que hay que invertir para arreglar esta casa que no nos gusta? esa universidad que queremos nos va a costar le va a costar a la sociedad en general algo más y para pagar eso pongo pagar entre comillas hay que extraerlo de algún sitio los recursos son limitados ¿cómo se contemplaba eso desde el ministerio y cómo ve la ex ministra esta situación de la contribución económica de la sociedad española en su conjunto a la transformación de esa universidad que queremos? ¿estamos hablando no solo de recursos económicos o sí? no, hablo de todo tipo de recursos pero los económicos son importantes los humanos ya los ponemos nosotros a ver hay pendiente voy a intentar ser muy rápida hay una propuesta de financiación para las universidades desde hace ya estaba cuando llegué yo al ministerio hecha por las propias universidades por el consejo de coordinación universitaria que era un estudio bastante razonable bien planteado en toda la complejidad de ese asunto es decir la reforma de las universidades necesita un compromiso de financiación primera afirmación que yo suscribo absolutamente para que ese compromiso de financiación exista es necesario poner de acuerdo a los distintos niveles de la administración implicada en la financiación universitaria porque las universidades las financian las comunidades autónomas y la administración general del estado por distintas por distintas vías y hay y eso estaba también en el informe hecho por las propias universidades necesariamente un compromiso de rendición de cuentas de las universidades es decir no va a haber plan de financiación de las universidades si no hay al mismo tiempo compromisos de rendición de cuentas de las propias universidades algo que las universidades españolas no están todavía acostumbradas a hacer que es rendir cuentas de los recursos de los que disponen y todo eso hay que hacerlo a la vez es decir hay que poner de acuerdo a las comunidades autónomas a la administración general del estado y a las propias universidades y cada uno de ellos asuma sus propias responsabilidades recursos en el caso de las administraciones proyectos programas y compromisos concretos con rendición de cuentas por parte de las universidades esa era la esencia de ese borrador que espero que de aquí a finales de año se convierta en una por lo que sé está ahí ya se convierta en una propuesta concreta no estamos en el mejor momento económico posible pero bueno el compromiso puede fijar los tiempos que sea pero lo que hace falta es el compromiso pero tiene que ser un compromiso a todos esos niveles a la vez es decir no vale con llamar a la puerta de la administración general del estado y decir necesito tantos mil millones más de euros a cambio de ese a cambio de tiene que concretarse también pero digamos que el proceso está en marcha y el posible acuerdo por lo que me han dicho a finales de año me parece poco optimista porque estamos ya casi pero bueno espero que para pronto si adelante si buenas noches me hubiera gustado si yo hubiera sabido que se hablaba del plan Bolonia sabía de la educación pero del plan Bolonia en concreto desde luego no hubiera llegado tarde y pido disculpas antes que nada quisiera ser lo más breve posible porque son tantas cosas las que quisiera decir entre otras cosas soy trabajadora soy estudiante he estado también en filosofía como segunda carrera y yo que no me ha quedado por sobrevivir de alguna manera he tenido que estudiarme yo esto para responder a los compañeros de la facultad de filosofía y profesores catedráticos etcétera etcétera que por ejemplo yo me he estudiado pues parte y creo que casi muchísimo gran parte del plan Bolonia por la parte que me traía sola en internet y esto ya hace cinco años porque yo estudié en el extranjero entonces pienso que si yo sola pues podía también preocuparme en que consistía el contenido del plan Bolonia cualquier otro también lo puede hacer no hace falta que en una cierta edad y ya universitarios no den todo masticado y saber realmente lo que se trata perdona que te pida ya termino porque hay otro me parece súper yo de lo que yo pude por mí misma estudiar intentar incluso pedir convalidación de mis estudios a través de las directrices de la Unión Europea y España ni siquiera había todavía presentado el borrador al Ministerio de Educación con lo cual claro una cosa que ni siquiera España había presentado imagínese un ciudadano de a pie un filósofo actor y bueno quiero decir que creo que el plan Bolonia no es malo creo que lo que se pretende es tremendamente positivo que como usted dice creo lo que haya hecho la facultad el contenido del cambio de las asignaturas de la facultad de filosofía no tiene nada que ver con el plan Bolonia para nada hay cosas positivísimas en el plan Bolonia como por ejemplo si no creo haberlo entendido mal es la equiparación de las carreras de formación profesional que formación profesional en la Unión Europea tiene una dignidad y un estatus tanto más como una carrera universitaria veas el caso de arte dramático veas el caso de las humanidades de ciertas carreras artísticas tiene muchísimas más cosas positivas el plan Bolonia en los otros países de la Unión Europea el grado está en tres años lo han rebajado mientras que España quien hace la ley también la puede aplicar yo no soy jurista pero bueno gracias y en fin creo que el plan Bolonia tiene muchas cosas de positivo muchas gracias si te parece puedes luego responder a las dos últimas intervenciones porque ¿me oye? a ver sí buenas noches señora yo no le voy a hacer ninguna pregunta yo solamente le voy a decir que el espacio común europeo no me gusta no me gusta por varias cosas en primer lugar porque la cadena COPE no ha hablado en contra del espacio común europeo no me gusta porque no solamente en España hay voces discordantes contra el espacio común europeo sino también en Europa en otros países mínimos y no me gusta sobre todo porque creo que España no está preparada económicamente para poner en marcha unos objetivos como los que se pretenden con el espacio común europeo nos va a pasar igual que el euro que al final de mes las señoras las pensionistas no les llegaba el euro usted lo sabe señora no los llegaba para llegar al final de mes y nos va a pasar igual o sea no podemos trasladar creo es mi opinión es mi opinión modelos de países mucho más desarrollados económicamente con unos presupuestos para las universidades mucho mayores económicamente a España esa es mi opinión que igual usted no la comparte seguramente muchas gracias señor gracias sí a ver empiezo palabras de cierre empiezo por el principio vamos a ver Bolonia no traslada modelos es decir no hay ningún modelo de universidad de Bolonia hay una universidad en Bolonia pero este no es el modelo no hay ningún modelo de universidad que responda al plan de Bolonia Bolonia es un proceso en el que están todas las universidades europeas independientemente de su tamaño de su excelencia de su presupuesto y pretenden convergir hacia un espacio en el que unas se reconozcan a otras en el sentido de que sepan es decir que la universidad de la Laguna se identifique en Europa como una universidad con estas características que tiene estas titulaciones esto es Bolonia no hay un modelo no hay un modelo a aplicar para que todas las universidades respondan a ese modelo no lo hay y cada país se incorpora al proceso en la medida de sus posibilidades y de sus recursos evidentemente cuantos más recursos mejor pero no hay un modelo no estamos a ver no estamos tratando todos de convertirnos en la universidad de Cambridge no es eso el sistema universitario europeo es un sistema absolutamente plural y Bolonia pretende conservar la pluralidad del sistema universitario europeo lo que quiere es que sea comunicable y que por lo tanto todas las universidades se puedan beneficiar unas de lo que hacen las otras y fundamentalmente que se puedan beneficiar los estudiantes eso es Bolonia y efectivamente tiene sus dificultades tiene sus problemas tiene sus malentendidos sus malentendidos y sus malintencionados que dicen que Bolonia es la causante de que haya un plan de filosofía que no nos gusta eso no es culpa de Bolonia eso es culpa de la facultad de filosofía que lo ha decidido entonces yo creo que no conviene confundir a la gente no creemos es verdad lo sabemos esto es más viejo que la humanidad que cuando creamos un enemigo fuera nos estamos haciendo fuertes porque la culpa toda es suya no la mayor parte de los problemas que tiene la universidad española es consecuencia de lo que la universidad española es y de lo que las universidades españolas deciden aquí nadie nos está diciendo lo que tenemos que hacer salvo casos muy específicos y desde luego insisto Bolonia tiene entre sus objetivos fundamentales dar voz a los estudiantes y si la universidad española no lo hace estará incumpliendo mandatos del proceso de Bolonia ahí sí si no hay más participación de los estudiantes en la vida universitaria en la elaboración de las titulaciones en la evaluación de las titulaciones no estamos cumpliendo con Bolonia y cualquier otra cosa que se cuente que es Bolonia pues bueno pues yo también puedo inventarme ¿no? chivo expiatorio y echarle toda la culpa ¿no? y no hay modelo hay universidades en las que nos gustaría parecernos bueno pero eso ha pasado toda la vida ¿no? eso no tiene nada que ver con Bolonia bueno pues nada muchas gracias muchísimas gracias a todos gracias